Ni antes ¡Hola chico! ¡Ah, me río de los petús! Me hacen mucho reír los petús, me tiento ¿Quién es el... ¡Qué lindo es el lunes! ¡Qué lindo es el lunes! ¿Por qué la dices tan triste? ¿Es un amplán? ¡Me comería un asado! ¡Qué buena idea hacer el Minion Plug! Acústico lo hace Podemos hacer un Minion Plug un día Pasa que yo siempre toco Cuando toco con mi banda de rock Traigo todos los músicos, ¿viste? ¡Alega que es un carajo! Y bueno, hoy no voy a cantar ¿Hoy no? No sé por qué digo esto Sí, ¿por qué? Pensé que venía a la canción No sé, bananas, 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 petete, petetotina ¿Polaco? ¿Campita? ¿Polaco? Todos ¿Qué tiene hoy? Porque está improvisando mucho Últimamente Como que no parece ¡Vamos, vamos! Trabajar en la semana ¡Vamos, vamos! El Fuxal Que esta barra mignonera No te deja, no te deja de alentar Aunque recién se descubrió Pues no sabíamos que existía el Fuxal Sabíamos, lo que pasa es que se dan una circunstancia especial No estuvo Brasil, logramos salir campeones Es histórico No le quitemos mérito, aunque fue medio regalado No, regalado no La final a Rusia ¿Rusia es bueno en eso? Muy bueno Sí, sí, muy bueno Y tiene brasileños jugando para Rusia Ah, mirá Qué lindo deporte, ¿eh? Qué lindo deporte Además es la esperanza de los viejos, ¿viste? El Fuxal Sí, sí Es lo que nos queda Mata los tobillos, ¿eh? Esa superficie Guau, dame Mucho impacto Sí Y yo hice, para los campeones Se escribí, yo soy poeta Sí Se escribí una poesía Y no sé, estoy un poco atentado hoy La poesía se llama Fuxal En la cima del papi fútbol Y la primavera devuelve las hojas a los árboles Que ya estaban por denunciar su pérdida Ah Se habían caído Bueno Qué profundo Futsal Futsal Hace un rato me enteré que quiere decir fútbol sala Yo pensaba que quería decir fútbol sal Porque la hinchada mete alta presión Y la sal da presión alta Futsal Ganamos el mundial Y casi me voy al obelisco Pero medio fiaca Tiré dos petardos caseros en la plaza de Ituzaingó Y canté El que no salta es un inglés Pero los muñecos solo saltan cuando los bailan en la comisaría Comisaría Nos tiran tiros a los pies Bueno, qué lindo El cabo Peralta Pare Futs Qué le pasó Salimos del aire Estamos Sigamos Sigamos Porque hubo un inconveniente Pero siga Minion Siga, siga Hola Hola ¿Tiene un secador de pelo? Bueno Futsal Futsal Maidana No Messi El Kun Bueno Palacio era por abajo y el Pipita No Por lo menos ayer en el sketch de Susana A Silvia Zuller se le escaparon los pechos Alto Goodmark Alto Goodmark ¿Qué? El Patti Pero Pero Está raro hoy todo ¿Estoy soñando? Banana Banana Petete Petetotina Ukelela Perrocutina Perroco Perroco Pornoco Grano Granizo rojo Alcides Ricky Maravilla Ricky Ford Dani La Muerte Daniel Osvaldo Jimena Barón Sí Barón B Juega de la B La Barbie Chris Miró Christian Castro Sí Y el Pepino Oke tiene tatuado en la espalda No Dios ¿Te gustó la policía? Sí Para los campeones del mundo Por momentos tuve inconvenientes Sí Porque me agarró a piñas con uno No, que en el medio No digas huevada Sí, porque me vino a buscar un gilata Lo pateó por abajo ¿Qué le pasa? No, quiero darle un consejo a los chicos Por favor, a ver Para que entren al colegio Chicos Está mal robar Pero si le sacan un billete de Evita De la billetera papá No se va a dar cuenta ¡Bien!